Yucatán se meterá al territorio en Meca para buscar sumar más triunfos y tener un sensacional cierre previo a la pausa por el juego de estrellas que se llevará a cabo este fin de semana en Campeche. Leones es el mejor equipo del sur luego de sumar 39 triunfos por solo 21 derrotas, sacándole una increíble ventaja de 10 juegos a sus más cercanos perseguidores, los pericos de Puebla y Tigres de Quintana Roo. Su arma letal ha tenido nombre y apellido estos últimos choques y es Jesús Cacao Valdés, quien la semana anterior en la cueva batió para .529 porcentaje de efectividad y es el tercer mejor de toda la liga mexicana de béisbol. Otro cabrillado últimamente es el primer bat, Leo Eras, quien ante Puebla y León conectó .421 porcentaje de efectividad y produjo ocho carreras. Este año Tabasco le ha ganado tres de cinco choques a las fieras, que ahora buscarán salir avantes del Parque Centenario 27 de febrero. La serie se alargará cuatro juegos para rescatar el juego pendiente que no pudo llevarse a cabo en la anterior visita de los selváticos debido a la fuerte lluvia. Este jueves el Play Ball será a las ocho de la noche y la doble jornada el miércoles dará inicio a las cinco de la tarde. Notivision ¡Gracias!